Saludos a todos, yo soy Alexandra, síganme en las redes sociales como Según Alexandra Hoy les traigo Weekend Watch, lo nuevo en los servicios de streaming este fin de semana En Netflix, Diablero, temporada 2 Si te gusta lo supernatural como Constantine y Lucifer, más te gusta verlo en español Entonces Diablero puede que sea para ti Un sacerdote caído, un cazador de demonios y una superhéroe moderna Una en fuerzas para luchar contra el mal En Hulu, Fighting with my family Si te intriga ver la versatilidad de la nominada al Oscar este año, Florence Pugh Entonces no te vas a querer perder Fighting with my family Donde ella interpreta la ex luchadora de la WWE, Paige Junto a Lena Headey, Nick Frost y claro pues Dwayne The Rock Johnson En Disney Plus, Diary of a Future President Hoy sale el segundo capítulo sobre una niña cubanoamericana Quien cuenta sus vivencias en la escuela y su trayectoria para convertirse en la primera mujer presidente De los Estados Unidos Recuerden contarme que verán o que vieron este fin de semana Y seguirme en las redes sociales como Según Alexandra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!